Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Entonces, no hay un abordaje serio, se han llenado de consejos y de comisiones, pero no vemos resultados concretos. O sea, los resultados del presidente son tan escuetos como el discurso que él llegó a dar a la Asamblea Legislativa, pero hay otro punto que yo no quiero dejar pasar porque parece que nadie lo está hablando y es, queremos hablar de erradicar la violencia en las calles, pero también tenemos que ver qué pasa en las casas. Que no somos niños caprichosos, o sea, estamos en política, somos adultos, somos inteligentes, somos profesionales, tenemos todavía la esperanza de poder construir esa relación de trabajo con el FMLN para sacar el país adelante y de hecho, en varias ocasiones, al finalizar las plenarias, yo he tenido la deferencia de ir a saludar a la presidenta y agradecerle algunas cosas o felicitarla por otras, en un esfuerzo de ir construyendo una relación personal sobre la cual se fundamente una relación política de otro nivel. Aterricemos un poco a proteger los fondos de los pensionados, uno, y dos, que la gente cuando se retire tenga una pensión digna, si para eso es que tú tienes la esperanza de ahorrar. Yo creo que no se le puede dar más largas a empezar a discutir el tema, es que eso es lo primero, no podemos estar diciendo tener una solución ya si ni siquiera se sientan a abordar el tema, que por ley ya lo deberían de estar haciendo. La asamblea legislativa invierte o derrocha más de 13 millones de dólares al año en estas estructuras de apoyo. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.